En los últimos años, nuestra comprensión de cómo tratar el dolor, agitación y el delirio dentro de la unidad de cuidados intensivos ha avanzado considerablemente. Como consecuencia, las directrices internacionales se han basado más en la evidencia y se han centrado más en el paciente, por lo que ahora proporcionan recomendaciones claras para el mejor tratamiento de pacientes de la UCI. Aunque la adopción generalizada de estas directrices podría ayudar a los pacientes a tener estancias en la UCI menos traumáticas, la implementación coherente ha sido dificultosa para lograrlo. Para resolver esta situación, enfermeras de UCI de diferentes países de la Unión Europea recientemente realizaron un seminario para definir los obstáculos a la aplicación de directrices y proponer soluciones para superarlos. Las percepciones del panel sugieren que una educación insuficiente y la traducción inadecuada de las directrices a idiomas locales plantean obstáculos significantes a la ejecución. Por ejemplo, hay disparidades grandes en la frecuencia de evaluaciones del dolor, agitación y delirio. Aunque las directrices indican una necesidad crítica para la evaluación regular, la aplicación ha sido variable y esporádica. Como consecuencia, muchos pacientes no están recibiendo las intervenciones que necesitan para lograr los mejores resultados a largo plazo. El uso de la sedación profunda es otra área en la que los pacientes continúan a recibir un tratamiento anticuado. Ahora se recomienda que los profesionales sanitarios eviten la sedación profunda en pacientes de la UCI, porque una sedación más ligera puede mejorar la supervivencia y reducir la duración de estancias hospitalarias. Sin embargo, estudios recientes reportan variaciones amplias en directrices relacionadas con la sedación a nivel regional, local y hasta individual. Claramente se tiene que hacer más para estandarizar la atención al paciente. Para apoyar estos esfuerzos, los participantes del seminario recomiendan la traducción de directrices internacionales a idiomas locales y más énfasis en el uso de equipos multidisciplinarios, proporcionando un foro para acortar la distancia entre prioridades disciplinarias. Los participantes también abogan por un cambio de orientación de sobrevivir en sí mismo a una supervivencia con calidad de vida. Con la tasa de mortalidad de pacientes de la UCI cayendo a su punto más bajo de la historia, los profesionales sanitarios tienen la oportunidad de enfocarse en mejorar el cuidado diario que tiene consecuencias duraderas para la salud física y mental de los pacientes. Estas recomendaciones ofrecen una hoja de ruta para ayudar a los profesionales sanitarios en distintos escenarios y comprender e implementar un tratamiento para los pacientes de la UCI basado en la evidencia. Con un mejor alineamiento con las directrices internacionales, es posible que tanto la supervivencia como la calidad de vida se puedan mejorar. Gracias. 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 Gracias.